Nena, esta noche vamos a hacerlo fuego lento Que de tu cuerpo te sediento Vengo dispuesto a tomarme atrevimiento Te llevaré pa' mi cama a tu río Yo sé que a ti... DJ, suena la pista A lo que venimos G Como si tengo la sombra Súbalo, súbalo Nena, esta noche vamos a hacerlo fuego lento Que de tu cuerpo te sediento Vengo dispuesto a tomarme atrevimiento Te llevaré pa' mi cama tú y yo Yo sé que a ti te gusta como te hago yo el amor Y mami acércate Que de la noche te entera Vente conmigo pa' matar la bella que Y mami acércate Dale mami sin pena Vamos a hacerlo vente a noche a mi manera Y mami acércate Que de la noche te entera Vente conmigo pa' matar la bella que Y mami acércate Dale mami sin pena Vamos a hacerlo vente a noche a mi manera Mami acércate No tengas miedo no no Si tu quieres conmigo por ti o quiero yo Ella se pega el ritmo cuando suena el dembow La música favorita para un pastel tune Hello, hello Un gusto verte aquí Nos vamos para la barra Yo fluto los días siempre En torpiga y pin Todo es privada a ti La bebida favorita Lo que tú quieras mami Siempre se escapa Conmigo adicta A mi jangueo se pone rebujera Y nos vamos de paseo Para la discoteca Donde la más santa peca En mi dios solo el celeste Que de la noche te entera Vente conmigo pa' matar la bella que Y mami acércate Dale mami sin pena Vamos a hacerlo vente a noche a mi manera Y mami acércate Que de la noche te entera Vente conmigo pa' matar la bella que Y mami acércate Dale mami sin pena Vamos a hacerlo vente a noche a mi manera La noche a pena se empieza Y hay que disfrutarla Y no hay más que seguro Que a mi cuarto voy a llevarla Si quiere estar gustando El ambiente que le estoy dando Las botellas en la mesa Chiviletas no pasan La discreta es lo mío Feliz de noche es lo mío Llegar al party que la gata Me viene en el desafío Te voy a sentir ando frío Caminar por el pasillo Y una pedera completa Que rastra como rastrillo Bienvenida a mi mundo Bienvenida a la discoteca La luna le empieza la cara De que yo se lo meto Después de el party a mi cuarto Llego de lo mío El ruido por todas partes Y del escalofrío Oye Cuando te veo Siento la sensación De abrazar De tocar De quemar el colchón Pero no le paga nada Yo le toco el catalón Porque soy un tiguerón Vive liquido Y me trae a tu hermana Que yo ando con mi amigo La noche la gala Quiero pasar contigo Contigo Nena esta noche Vamos a hacerlo Fuego lento Que de tu cuerpo Todo sediento Vengo dispuesto A tomarme atrevimiento Te llevaré Pa' mi cama Tu y yo Yo sé que a ti te gusta Como te voy No me morder Y me acércate Que la noche te entera Vente conmigo Pa' matar a la bella Quiero Y me acércate Dale mami Sin pena Vamos a hacerlo Vesta noche Mi manera Y me acércate Que la noche te entera Vente conmigo Pa' matar a la bella Quiero Y me acércate Dale mami Sin pena Vamos a hacerlo Vesta noche Mi manera Y lo sí Tenemos una sombra Ya Justo a NC J J En los instrumentales, Franklin, elito planetario Juan Akin en la casa, el patrón en la casa, DJ Crow en la casa, todo el mundo en la casa Los zapadoreños, ¿qué pasa? Una bulla, mi raza Una bulla, quiero que se da bulla fuerte de todos los zapadoreños Vamos a ver, piden a los zapadoreños esta tarde, una bulla Uno, dos, tres, bulla Suda Súbale, súbale, volumen, volumen, volumen Porque ella se pega, conmigo se entrega Me encantan sus caderas, la forma que ella pega Porque ella se pega, conmigo se entrega Me encantan sus caderas, la forma que ella pega Y los sirve con la sombra Cuando se entrega conmigo, yo solo somos el mismo Pero yo quiero, pero eso no es el coño, pues eso, para después de la disculpa Y me retiraré, por cualquier ser que es a ti, yo y yo Vamos a hacer uno que ella quiere, castigo Yo le doy mucho castigo, si ella se entrega conmigo Pero yo no puedo ser, y se quiere negando Pero aquí pasa el rato, le gusta como la soto, no le doy un bar a mano Lo que quiere es que la madre, que la desate, que la desate, que la desate, que llore, ya lo juro Porque ella se pega, conmigo se entrega Me encantan sus caderas, la forma que ella pega Porque ella se pega, conmigo se entrega Me encantan sus caderas Para conmigo, Though, no puede ser, si ella se entrega No puede ser, si ella se entrega Me encantan sus caderas No desaparezca nuestra compañía NoDay, por la Yo miro, se acuérdeme si yo estás inseguro Penalizante se enciende, ella amará Se prende con el calor de su cuerpo al mío Está derribiendo porque ella viene matando Con nosotros acabando desde que la conocemos Dice que anda vacilando ¿Por qué? Porque ella se pega, conmigo se entregan Me encantan sus tareas, la forma que ella pega Con los dos series se mete porque ella es una guerrera No es una fiera cualquiera Dice que anda vacilando porque ella es una escalera Le encanta su figura y él quiere darle tortura ¿Por qué? Porque ella se pega, conmigo se entrega Me encantan sus caderas, la forma que ella pega Porque ella se pega, conmigo se entrega Me encantan sus caderas, la forma que ella pega Miro si tengo la sombra Penalizadores, por la oportunidad A el patrón DJ Bueno señor continuamos, ese era el hilo Sí y el tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!